Primero, buenas tardes. ¿Cómo jugamos, Fernando? Yo creo que, a ver, golpeamos los momentos justos, eso nos dio la victoria. Creo que por momentos mostramos una intención de saber que si jugamos el palo a palo en cuanto a las pelotas largas, obviamente, esa suerte y verdad, y quizás por momentos cuando pudimos bajar la pelota, nos costó bastante en todo el partido, mostramos una diferencia en cuanto a la intención de juego. El rival hizo lo suyo, muchas pelotas largas, y achicar en segunda jugada a partir de lo que se genera del juego aéreo. Pero bueno, repito que lo más importante es que ganamos, nos venía costando ganar, volvimos a convertir tres goles, que no es poco, nos convirtieron de goles, que es algo que veníamos corrigiendo en ese sentido, pero lo importante es que estos puntos nos depositan otra vez en el tope de la tabla, obviamente compartido con comunicaciones, pero bueno, nada. Seguir analizando, esta división es tremendamente... Pero un partido con tanto cortado, en primer tiempo tres veces cortado, en segundo dos veces, es complicado jugar también de esta manera. Sí, yo digo siempre, uno no tiene que andar buscando excusas, porque lo más importante en esto es saber qué es lo que hace y a partir de conocer lo bueno y lo malo que uno tiene, obviamente trabajar sobre eso. Sí, fue un partido raro, un adicional casi de diez minutos de primer tiempo, ocho en el segundo, muy cortado, yo creo que en cierto modo ese tipo de situaciones también hizo de todo esto un partido raro, pero creo que golpeamos justo. El primer gol vino en buena forma, bien, una jugada hasta el borde del área con una falta, después tuvimos el contragolpe sobre la obra, un momento justo. ¿El tercero fue un momento clave? El tercero fue tan grave como el segundo, porque nos pusimos casi sin merecerlo, tal vez en el primer tiempo, dos goles arriba, después cuando ellos se ponen, acortan la diferencia del 2-1, enseguida viene el 3-1, después viene el 3-2 y bueno, ya era un partido de esos que por ahí muchas veces suelen darse accidentados. Bueno, lo importante es que más allá de todo eso, conseguimos tres puntos que nos permiten subir otra vez al tope de las posiciones. ¿Cómo se ha cambiado la defensa? Venimos últimamente sufriendo algunas lesiones que nos vienen limitando en un montón de situaciones, y ahora Dorregaray terminó con una posible fisura en el pómulo, mañana tiene que hacer estudio, bueno, Seija terminó con un corte en la frente, eso no requiere mayor importancia o de gravedad como la de Dorregaray, que hay que esperar mañana los estudios, bueno, lo de Alejandro ya en el primer tiempo, y bueno, eso no... ¿Qué fue lo de Alejandro? Alejandro terminó con una sobrecarga en el isquio, así que mañana estarán haciendo estudios como para ver realmente... Es posible, es posible, y nada... En el primer tiempo, como que Atlanta, salvo Seija, que recuperaba la pelota, ¿cómo le costó tomar el medio campo? Para el segundo también, ¿no? Sabíamos que era un partido de segunda pelota a mitad de cancha, porque a las pelotas largas obviamente se generan rebotes y situaciones en las cuales por ahí durante mucho tiempo, el primer tiempo, nos costó ganar y no ganar esos rebotes, obviamente el rival se te sube, el rival te empieza a generar pelotas cruzadas al área, pelotas frontal al área, que es lo que realmente prácticamente en gran parte del partido se dio. Creo que por el momento lo bueno que el equipo sabía de que mientras ganemos la segunda pelota y tengamos un poquito de claridad en el juego, seguramente los espacios van a aparecer, por el momento lo hicimos, por el momento no, pero creo que fue todo en base a que por ahí nos costó mucho ganar rebotes en mitad de cancha. A mediados del primer tiempo lo tiró a los regalos por afuera y lo mandó a los guris por adentro, ¿era porque necesitaba más tener la pelota atlanta? Necesitamos cubrirnos en primer medida porque nos estaban generando un 2 a 1 sobre el sector de Nahuel y bueno, obviamente el guris no es un jugador de marca, lo tiramos a jugar casi media punta cambiando el sistema y cuando regalaya arrancando como si fuera un 8 a 7 de ese sector, más que nada como para terminar el primer tiempo y poder acomodar las cosas en el segundo tiempo. A partir de acomodarnos de esa manera, continuamos con lo mismo en el segundo tiempo para no agotar por el cambio ofensivo de entrada, sabiendo que estábamos 2 goles arriba, por eso pusimos a Gaby ya sobre el costado y el turco que tiene mucha predisposición a ganar segunda jugada y nos iba a ayudar en el juego aéreo, bueno, en base a eso tratamos de sostener el resultado, que por un momento lo hicimos muy bien, en otro momento, bueno, descontaron, nos pusimos arriba otra vez, pero bueno, vuelvo a repetir, lo más importante en esto hoy es saber que tenemos que mejorar, que tenemos que crecer, pero bueno, importante es ganar, se crece mejor, se trabaja más tranquilo. Sí, volvemos a ganar después de dos partidos que nos venía costando sumar, nos venía costando hacer goles y es importante que volvamos a recobrar esa confianza de saber que si hacemos las cosas bien y estamos competitivos, como siempre tenemos, tenemos posibilidad de ganar. ¿Qué es la motivación para los jugadores volver a estar los enteros? Para todos, veníamos jugando con resultados siempre antes como jugamos hoy, la diferencia es que los resultados ayer, en cierto modo, fueron todos favorables, salvo obviamente en las comunicaciones, pero lo bueno que dependía de nosotros volver a recuperar la punta y en esa situación creo que el mérito es ese, porque hoy venimos a jugar un partido difícil, sabiendo que teníamos la posibilidad de sumando a tres poder poner otra vez arriba, que eso conlleva un montón de depresión que uno va teniendo naturalmente por conseguirlo y bueno, lo más importante es que sumamos, estamos en la posición que queremos estar y ahora hay que trabajar para seguir mejorando. En el segundo tiempo, el cambio de Previtali por Dorregal ahí, ¿fue para jugar de contraataque, para parte de contraataque? No, fue para seguir peleando los rebotes en mitad de cancha, o sea, la idea no era contragolpear, sino tomar posición del juego a partir de los rebotes en mitad de cancha y a partir de eso tener la posibilidad de, junto con el Buri, con Gaby, con el Turki, con Peralta, que son jugadores que son de tenencia y de juego, la idea es ir trasladar el partido a campo contrario en base al manejo de la pelota. Por el momento lo hicimos, por el momento no, pero bueno, más allá de eso, lo importante es el triunfo que ahora nos permite seguir trabajando con más tranquilidad.